Música Yo me enteré del programa de movilidad nacional Sígueme A través del portal universitario, ahí encontré la información sobre los tipos de intercambios que había Y me di cuenta que había una opción de hacer un intercambio a nivel nacional Generalmente todos creemos que los intercambios solo son a nivel internacional Y ahí me di cuenta que había esa otra opción Música Lo que más me llamó la atención de irme a estudiar a Bogotá Pues uno, que la universidad a la que quería ir Era de las pocas que tiene la carrera o una compatibilidad de área de conocimiento con la carrera que hago acá Otro, pues porque es la ciudad capital y pienso que hay muchas influencias culturales Que pueden ser útiles para el proceso formativo Bueno, el proceso académico y formativo en Bogotá fue muy interesante La universidad que yo elegí tiene unos enfoques distintos Y pues digamos que la manera de enseñar y de impartir conocimiento Es un poco distinta a la universidad de origen Entonces eso hace que el aprendizaje sea muy, digamos que diferente Llegas con nuevas ideas Puedes empezar a revisar otros enfoques en tu área de conocimiento Música Bueno, las cosas positivas que me llevo a este intercambio académico Fueron, pues son muchas Pero principalmente diría yo que el hecho de poder realizar un intercambio sin necesidad de salir del país Creo que es una gran oportunidad para las personas que tal vez no lo puedan hacer Porque pues la inversión es un poco más baja Tienes la oportunidad de entrar a otros establecimientos para adquirir conocimiento Otros enfoques, estar en otras universidades Con otros tipos de pensamiento Otros espacios, infraestructura, recursos Otra cosa positiva que me llevo de esto es que cuando hacemos un intercambio de este tipo Generalmente siempre uno llega con muchas ideas nuevas a su universidad de origen Y eso lo que hace pues es fortalecer, digamos que los lazos que uno tiene con su facultad O con su instituto, con su escuela Para poder generar proyectos Para poder también empezar a interesarse por otras áreas Por otros enfoques en su área de conocimiento Música Bueno, el trámite para realizar el intercambio fue muy sencillo Toda la información se encuentra en el portal universitario Cada unidad académica tiene una persona encargada Que facilita este tipo de procesos y te explican muy bien todo lo que tienes que hacer La documentación realmente es muy poca O sea, el trámite es muy corto Solo es diligenciar algunos documentos con algunos datos muy específicos Saber qué bacterias quieres tomar y ya Pero el trámite en sí es muy sencillo Si me preguntan si recomendaría la Universidad Javeriana Para que los estudiantes hicieran un intercambio Si la recomendaría Anímense Realmente se van a encontrar con cosas maravillosas A nivel de infraestructura A nivel de docentes, de compañeros, de espacios Son otros enfoques Pueden llegar con muchas ideas Se van a dar cuenta que ya también hay mucha gente trabajando En ciencias de la información Y que esto les puede aportar muchísimo Para las cosas y los proyectos que quieran hacer posteriormente Además también es tener la experiencia de ir a Bogotá Conocer sus espacios Interactuar con otras personas Gente de todo el país La misma universidad cuenta con muchísima población extranjera Con la que ustedes pueden intercambiar ideas Y pasarla muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!